¿Cómo se ha convertido el oro de nueva generación? Realmente para nosotros a día de hoy se ha convertido de alguna manera el oro de nueva generación. O sea, realmente a día de hoy casi todas las narrativas que tenemos y casi todo el consenso que hay a nivel de mercado es que realmente es una mejor implementación de lo que ha sido tradicionalmente el valor que ha tenido tradicionalmente el oro como valor refugio. Pero a día de hoy creo que en parte de una cartera una pequeña parte debería estar porque creemos que se está consolidando como un activo, como dices, descorrelacionado con el resto de activos. No hay que olvidar que ha sido el activo en los últimos cinco años el activo más rentable del mundo y este 2019 sigue siendo el activo más rentable del mundo. Dentro de la diversificación que podemos hacer, una parte podríamos tenerla en la parte de criptos. Diríamos que un 15, un 10, 15, 20 si nos ponemos al sumo. Yo creo que el Bitcoin como que se ha reinventado a sí mismo dentro de la situación en la que hay. Ya no es tan especulativo como antes. Que el precio del Bitcoin no creo que vaya a subir a niveles, al menos no en el corto plazo, que hemos visto hace un año aproximadamente, pero yo creo que poco a poco podría ir escalando posiciones. Lo que le da lógicamente un perfil y le da una nota, en este caso, de activo interesante. Ya no especulador, no especulativo en este caso para el corto plazo, pero sí de alguna forma que tenga algo más perfil value que lo que era hace seis meses. Creo que el inversor es tradicional, seguirá siendo tradicional e intentará reducir el riesgo todo lo que pueda. El hecho de que se te conoce un activo que conoce, el hecho de conocer algo, al inversor le supone que el riesgo es menor, por lo cual es muy probable que genere una mayor adopción. Sí, en los últimos cinco años se empezarán a tokenizar los activos más relevantes.